Amores como el nuestro Desajar una rosa ya cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amor es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el truco cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Amores como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amor es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Los unicornios van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Jamás No debe morir jamás Amar y ser amado